Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores de Radio Libertad Constituyente y de Libertad Constituyente Televisión, ambos medios del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy es miércoles 18, perdón, jueves 18 de abril de 2024 y esto es un nuevo programa de escenario internacional y tengo el honor y el placer de contar con Aitor Céspedes Suárez y con don Fulgencio del Hierro. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes a los dos, a Fulgencio y a ti, Marce. Buen día, buen día, queridos amigos y oyentes. Bueno, pues hoy vamos a tratar de un tema que siempre está de actualidad y de fondo, que es el conflicto interminable entre Israel y Palestina. También las implicaciones, los nuevos actores o viejos actores con nuevas acciones como Irán y bueno, pues hasta donde lleguemos, los apoyos de Israel y los apoyos de los palestinos. En fin, a ver qué podemos sacar en claro. Así que nada, para abrir el programa, Aitor, yo creo que podríamos ponernos un poco en antecedentes de seis, más de seis meses, ¿no? Desde los atentados de Hamas en Israel. Sí, en octubre, el 7 de octubre, ¿no? Sí. ¿Piensas que el pueblo palestino apoya al 100% las acciones de Hamas? Porque poca oposición o ninguna tenemos constancia. Si hubiese algún tipo de oposición, supongo yo que nos enteraríamos por los medios. Bueno, en primer lugar, lo que quiero destacar es que has dicho el conflicto de Israel y Palestina. Que además es como últimamente se nombra. Si te acordáis, hasta no hace tanto, era el conflicto árabe-israelí, ¿no? Pero refleja una realidad, lo solo a que se ha quedado la causa palestina y por tanto ahora se habla del conflicto de Israel y Palestina. Con respecto a lo que comentan, me parece complicado saber exactamente hasta qué punto el pueblo palestino tiene a apoyar a Hamas. Recordemos que Palestina se divide en los territorios Cisjordania y Gaza. La franja de Gaza gobierna Hamas. Ganó unas elecciones bastante ajustadas en 2006 en la autoridad palestina. Bueno, esto es para un programa, lo de la autoridad palestina, con sus corruptuelas y mil decisiones siempre fallidas que tomó. Y cuando ganó Hamas las elecciones en 2006, hubo una especie de guerra civil entre Hamas y la autoridad palestina. Se hicieron famosos, bueno, algunos vídeos en los que miembros de Hamas iraban por un quinto piso, un tercer piso a miembros de la autoridad palestina y consiguieron el dominio absoluto. Desde entonces, que yo recuerdo que yo sepa, no ha habido elecciones ahí. Y bueno, sí que puede suponer o supuso en su momento un soplo de aire fresco para los palestinos ese discurso belicista contra Israel, teniendo en cuenta que la autoridad palestina ya lo estaba dejando un poco de lado después de perder, de forma repetida, contra ese Estado. Y luego, lo hemos comentado antes fuera de cámara, ¿no? Lo normal es que ahora sí que tenga mucho apoyo porque la guerra es uno de los factores que más se ha unido históricamente a todos los pueblos. A la propia Israel la está uniendo, ¿no? El gobierno de Netanyahu es un mosaico muy complicado de encajar y de momento, mientras hay conflicto, aunque siga habiendo voces en contra, digamos que no están siendo tan fuertes como justo antes de ese ataque que había manifestaciones masivas por una ley judicial que quería sacar pidiendo la dimisión de Netanyahu, ¿no? Supongo que el apoyo que habrá ahora en Gaza, dentro de los palestinos de Gaza, jamás será fuerte. Por lo visto está ganando también apoyo en Cisjordania, todavía controlada por la autoridad palestina. Pero, bueno, veremos a ver cómo evolucionan los acontecimientos en ese sentido. Hay una cosa que me llamó la atención y es la oposición de los países árabes al ataque iraní. En Egipto, yo creo que el anterior gobierno de los hermanos musulmanes fue eliminado mediante un golpe de Estado, ¿no? Y ahora, y claro, los hermanos musulmanes, que yo sepa, están también financiados o reciben ayuda de Irán. Sobre todo de Qatar. Sobre todo de Qatar. Sobre todo de Qatar, lo que pasa es que Qatar quizás sea, bueno, es el único país del Golfo que tiene unas relaciones, no sé si llegan a amistosas, pero sean menos cordiales con Irán. Bueno, y Oman también, pero Oman porque siempre es neutral, ¿no? Oman tiene que tomarla como una especie de Suiza a la zona, ¿no? Sí, 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 Oman procura llegarse bien con todo el mundo y además en cualquier reunión internacional es lo primero que dice, ¿no? Pero lo más llamativo es el apoyo de Jordania en el operativo de defensa israelí. El apoyo de Jordania a Israel. A mí no me parece llamativo. Bueno, yo no lo veo. Bueno, a mí tampoco, ¿no? Jordania es un... Jordania, Jordania... Está lleno de palestinos, por otra parte. Sí, sí, pero el gobierno de Jordania... Bueno, estaba lleno de palestinos y... Aparte de ser un gobierno tremendamente estable y es uno de sus fuertes, es decir, pese a tener sus diferencias enormes con Israel, es uno de los primeros países junto con Egipto, es el primer país árabe que reconoce al Estado de Israel y ya han participado en bastantes acuerdos bilaterales, comerciales, incluso de alquiler de campo, es decir, oye, Israel, te alquilo estas tierras cultivables porque, bueno, tú lo necesitas, me pagas un... Tiene unas relaciones más o menos normalizadas con Israel, pese a que siempre está apoyando, como es normal también, la causa palestina, ¿no? Jordania es un país que siempre está... Pero no engaña a nadie, en ese sentido es un país transparente, un gobierno transparente, mejor dicho, y bastante fiable y yo creo que Israel lo sabe, ¿no? Creo que ningún gobierno israelí de forma más o menos coherente querría que cayera ese régimen jordano. Y por otro lado, Jordania tiene una influencia muy grande del Reino Unido y Estados Unidos, de hecho tiene base, una base estadounidense en Jordania y luego, bueno, tampoco hay que olvidar de... Hay armas militares sobrevolando tu espacio aéreo sin permiso. Lo cual de por sí también es como, oye, ¿qué pasa aquí? E Irán no es amigo de Jordania, es decir, la inmensa mayoría de países árabes tienen... Jordania no es el más conflictivo contra Irán, es Arabia Saudí sobre todo, ¿no? Pero tampoco tiene una buena relación Jordania con Irán y recordemos que hace como un año y medio o así el propio rey de Jordania dijo quizá haya que montar una especie de OTAN en el Próximo Oriente. Y no dijo contra quién, pero todos entendimos, casi todos entendimos que era contra Irán. Claro, es que ahí hay una lucha por la hegemonía. Bueno, Jordania no... Siguiendo absolutamente con lo que comenta Aitor, bueno, ¿recordáis cuando Jordania decidió hacer una masacre entre los palestinos porque había dominado el Estado jordano? Es decir, Jordania hizo un cambio radical en su política exterior. Jordania es un satélite británico, 100%. El ejército jordano está hasta en programas de la ONU en Yemen, en la parte internacionalmente reconocida como Yemen, ¿no? No los hucíes, pero los otros, ¿no? Jordania hace una labor importante pro-occidental. A mí no me ha extrañado en absoluto nunca, mientras se mantenga la dinastía que está ahora en el trono. Además es un país que tiene una cohesión importante interior, ¿no? Ya llegaron a la conclusión de cuál es el papel que tienen que jugar, ¿no? Y que quede claro que la posición de Jordania en los programas de la ONU, del Mar Rojo y de Yemen son muy positivos. ¿Por qué? Pues porque los jordanos son musulmanes y son árabes. Entonces, no es lo mismo tener a un occidental, entre comillas, ¿no? En un programa de la ONU que a un jordano, evidentemente. Los jordanos, pues, no hay problemas de naturaleza cultural, lingüística, etcétera, etcétera. Los jordanos están haciendo un papel muy importante en la región en cuanto al fomento de capacidades. Ya os digo, el programa de la Guardia Costera Yemení, hay muchos, muchos otros proyectos de la ONU apoyados por la ONU y está ahí Jordania. O sea, que a mí no me ha extrañado en absoluto este tema, ¿no? Yo creo que ahora la gran pregunta es la interpretación del ataque, del alcance del ataque y qué respuesta va a hacer Netanyahu, Israel, ¿no? Aquello del ojo por ojo, diente por diente, es muy de los judíos, ¿no? De los hebreos, ¿no? No es la primera vez que Israel atacaría directamente a su elganín. Y, bueno, creo que puede pasar cualquier cosa. Pero ahora mismo el gobierno israelí está sometido a grandes presiones, sobre todo por un alto fuego en Gaza. Pero, bueno, ha demostrado que el gobierno de Israel gestiona crisis multifactoriales bastante bien. Lo ha hecho hasta ahora. O sea, es decir, no creo que podamos anticipar. Es decir, no, mira, pues van a acceder a las presiones, van a hacer un alto fuego con Gaza, con Hamas, y al mismo tiempo van a dejar este ataque de Irán como si no hubiera pasado nada, ¿no? De eso lo veo algo, es una opinión algo temeraria, ¿no? Más que a dudas es temeraria. Sí, vamos, no, la respuesta la van a dar porque no pueden dar una imagen de debilidad, ¿no? Esto, por ahí en los medios generalistas se comenta que pueden actuar contra las bases que tienen Hezbollah en el Líbano o intereses iraníes, pero fuera de Irán. Bueno, yo no me atrevería a descartar un ataque directo a Irán. Hay que tener en cuenta que Israel, pues hoy en día las guerras no se declaran, ¿no? Pero Israel está en guerra con Irán desde hace mucho tiempo. O sea, es decir, Irán no es la primera vez que ataca a Israel. Es la primera vez directamente, pero no indirectamente. Es decir, mantiene una serie de frentes con proxys y eso evidentemente... O sea, ¿por qué atacó y destruyó un consulado iraní? ¿Por qué se hizo un asesinato selectivo con un general iraní? Es decir, todo esto, lejos de justificarlo, tiene una explicación. Entonces, no hay que pensar en que, bueno, quizás ataquen a un proxy... No, no. Podrían hacer un ataque como hicieron antes, un ataque de aviación selectivo sobre instalaciones donde la inteligencia israelí de Israel estaba desarrollando el programa nuclear. Entonces, esto puede ser factible. Desde luego, en materia de armamento, no hay... Los iraníes han demostrado que no son malos porque están sometidos a sanciones, pero no se puede comparar en materia de armamento. Es que Israel tiene Estados Unidos detrás. No solamente Estados Unidos detrás, es que Alemania es un apoyo a Israel muy importante. Por razones que podemos a todos pensar, ¿no? Pero es que es así. Entonces, no, a Israel no le faltará munición de alta tecnología nunca. Aparte de que tiene su arma del armagedón, ¿vale? Que la tiene propia. Y la tiene no solamente para disuadir, que es para lo que se tiene, la arma atómica, se tiene para disuadir, ¿no? Si la tienes que utilizar, es ya en fracaso total. Pero, bueno, evidentemente solo basta con que vean que está en peligro la propia existencia de Israel. Entonces está ahí, ¿no? Yo no descarto... Creo que es difícil de anticiparlo. No descarto una respuesta directa sobre Irán. Es más, no se puede hacer un análisis basado en características de grupos, etnias, religiones, ¿no? A veces, ¿no? Eso sería poco riguroso. Pero, de verdad, creemos que Irán, y toda la complejidad interna de Irán, porque Irán no es algo absolutamente homogéneo. Tenemos la guardia esta que funciona prácticamente a su aire, en el estrecho de Hormuz. No se va a venir sin una acción de fuerza. O sea, no sé hasta qué punto sería incluso conveniente hacer una demostración de fuerza potente. O sea, hemos visto cómo Irán empezó a atacar barcos mercantes, ¿vale? Como el Merced Street, con un dron, y mataron al capitán, que era romano, un ciudadano de la Unión Europea, y mataron a un miembro del equipo de seguridad privado que llevaba a bordo, que tenía nacionalidad británica. Es decir, todas estas cuestiones, pues ha habido una impunidad terrible, ¿no? Nadie se cree que atacar con un dron al sur de las costas, en el mar de Arabia, ¿no? Muy cerca de las costas de Omán, eso lo pueden hacer los utis sin más, ¿no? Porque es un barco, tienes que situar el barco, tienes que controlar el dron, tienes que lanzar el dron, tienes que tener un radio determinado, tienes que estar controlando desde otro barco, probablemente. Es decir, tiene una cantidad, hay una cantidad de factores que entran en juego en el targeting que uno, pues, todas las agencias de inteligencia occidentales, pues, no dudaban. Eso ha sido Irán. Entonces, creo que si no hay una respuesta contundente, esto no se va a acabar. Tenemos, y está por ver, las redes que puede haber en Europa financiadas y apoyadas por Irán. O sea, que eso, evidentemente, tampoco lo podemos descartar, ¿no? Las redes son putas, ¿no? De gente, ¿no? Yo no sé si os acordáis del problema del arresto del barco en Gibraltar. Y salió por ahí, pues, uno de los miembros estos que copian un poco los principios del MCRC y de Antonio García Trevijano hablando con un agente iraní, ¿no? Y el agente iraní, pues, intentaba hacer ahí una operación de influencia, claramente. O sea, es decir, los iraníes llegan a todos lados del mundo. Yo no descarto que haya una red iraní aquí, sin ánimo de generar alarmismo. Puestos a responder, evidentemente, las guerras y vidas es lo que se lleva ahora. O sea, que no es nada extraño. Pero también me parece relevante volver a ver de qué le ha valido a Occidente el echar gasolina al conflicto en Ucrania. Porque, evidentemente, se ha perdido a Rusia. Y que se me entienda bien cuando digo se ha perdido a Rusia. Rusia sigue siendo un actor internacional. Un sujeto de derecho internacional. Sigue siendo un país. Y, además, tiene capacidad de veto con el Consejo de Seguridad de la ONU para determinados temas. ¿Dónde estamos ahora? ¿Y dónde estaríamos si se hubieran tomado otro tipo de acciones hasta el 2014? Ahora estamos en una situación bastante peor. Bastante peor. Hemos visto armamento iraní en Ucrania. Drones iraníes en Ucrania. ¿Qué esperamos que haga Rusia ahora? Coincido y no coincido contigo, Fulgencio. No coincido en el último que has dicho. No creo que Europa Occidental haya perdido a Rusia. Creo que no la ha perdido porque nunca la ha tenido. Entre otras cosas, porque Rusia no ha querido. No, nunca la hemos querido. Pero, bueno, eso es para otro debate. Y sí que coincido completamente contigo en el que no hay que descartar un ataque directo a Israel. De hecho, no sé qué piensas tú y qué piensas tú también, Marce, de que la respuesta que haga Israel va a medir también el impacto que haya tenido dentro del propio gobierno israelí en el ataque de Irán. Quiero decir, si no ataca territorio iraní directamente, al margen de que ataque Hezbollah, que ya lo ha hecho y lo volverá a hacer. De hecho, lleva años atacando eventualmente en territorio sirio a objetivos iraníes y no iraníes. Lleva haciéndolo lo mismo en Hezbollah y en Gaza también. Ahora empezó la invasión por el 7 de octubre, pero el verano del año anterior, no, del anterior, estuvo bombardeando también en Gaza, ¿no? Con total impunidad y no pasaba absolutamente nada. Al mismo tiempo, como muy bien has dicho tú, Irán ha tejido desde hace unas décadas una serie de guerrillas, por llamarlas de alguna forma, o como queramos llamarlas, ¿no? Entre ya Hezbollah, entre ya Hamas o a los UTIES, que también han estado hostigando constantemente a Israel. Pero si Israel no ataca directamente el suelo iraní, no piensa es que ha sido como un impacto dentro de Israel a la hora de decir que le haya entrado el temor, porque Israel al final es un país muy pequeñito, no tenemos que olvidarlo. Israel es un país tremendamente pequeño. Creo que tiene más o menos la superficie de la Comunidad Valenciana, si no recuerdo mal. Bueno, sabemos que Irán tiene muchos más misiles balísticos de lo que han lanzado. Sabemos que, bueno, estamos en la época del dron. Es decir, los drones, al menos de momento, quizás en el futuro haya una forma de pararlo de forma masiva, pero se pueden lanzar de forma masiva y colapsar todas las defensas aéreas. Es decir, Irán si quiere le puede hacer mucho daño a Israel. Entre otras cosas porque Israel también es un país muy pequeñito, aunque tenga la... Estamos hablando de probablemente el país que tenga la mejor defensa antiaérea del mundo. Porque Estados Unidos a lo mejor dice, bueno, tengo más piezas, pero es que la superficie que tiene que cubrir es imposible de cubrirla. Estados Unidos es un país muy grande, ¿no? Es igual con Rusia. Puede tener todas las defensas antiaéreas que quiera, pero es imposible cubrir cada metro de tu frontera. Israel sí le puede permitir eso también, ¿no? El lado bueno y el lado malo de tener un país pequeño. Pero, sin embargo, por lo que estamos viendo precisamente en la guerra de Rusia y Ucrania, un lanzamiento masivo de drones puede colapsar esas defensas y un lanzamiento masivo también de misiles balísticos puede hacer lo mismo. Entonces, no sé si Irán llegaría a ese... Depende de la respuesta que haga Israel, pero creo que la respuesta de Israel va a medir también el nivel de temor que tenga Israel sobrina después de ese ataque. Y lo que queda también, Fulgencio, es que de momento o bien el ataque iraní era, bueno, pues para enseñar los dientes porque no ha tenido consecuencias. Y por otra parte, el gobierno israelí puede presumir de tener unas defensas antiaéreas estupendas que consiguieron que el ataque no tuviese ninguna trascendencia, ¿no? Fulgencio. Bueno, yo creo que sin entrar en disquisiciones de armamento o no, hay que diferenciar entre un ataque con drones y un ataque con misiles balísticos. Un misil balístico, por su propia definición, pues es un misil que sigue un perfil que se va a detectar fácilmente. O sea, no es lo mismo defenderse de misiles balísticos que misiles de superficie o drones, ¿no? Que pueden, pues, pueden volar a bajo nivel, a baja cota y entonces, pues, a veces pueden ser más complicados de detectar y de neutralizar. Pero un misil balístico, hombre, ahí están muy avanzados, ¿no? Los israelíes tienen misiles balísticos muy importantes. Creo que es el Jerico 3, que tienen un alcance de 4.000 kilómetros. Es decir, no, pero insisto, que a la hora de considerar una defensa antiaérea, una defensa aérea, como le llaman en el ejército, en los ejércitos del aire, ¿no? En la defensa aérea, pues, eso yo creo que es más fácil, ¿no? Contra misiles balísticos. Lo que sí está claro es que la capacidad de defensa aérea de Israel está fuera de toda duda. Y también está claro que complementando y potenciando con una sinergia importante a esa defensa aérea, a sistema de defensa aérea de detección, detección temprana y neutralización, o sea, detección, asignación y derribo, en un proceso que es muy rápido. Eso está demostrado que la eficacia de Israel está fuera de toda duda. Pero si es que además le ponemos medios aéreos de Estados Unidos y del Reino Unido para supresión de ataques aéreos, hombre, a ver, eso Irán no se puede defender en las mismas condiciones, de eso no hay duda. Yo no estoy hasta donde sabemos, ¿eh? Hasta donde sabemos. Resulta que a lo mejor Irán tiene un sistema antiaéreo que es lo último, ¿no? Y no lo sabemos. Bueno, no lo sé. Pero en cualquier caso lo vamos a ver pronto, yo creo. Vamos a ver una reacción. Yo no hablo de su capacidad defensiva, sino de su capacidad ofensiva. Su capacidad defensiva, vamos, la capacidad defensiva aérea rusa tiene que ser muy superior a la iraní. Y estamos viendo que en Ucrania, sin medios de última tecnología, no está siendo especialmente efectiva, ¿no? Todo lo efectiva que todo el mundo esperábamos antes del conflicto. No, yo creo que en este caso, y me voy a mojar, ¿no? Al margen, viendo los intereses del mundo, ¿no? Y viendo qué pasaría en esa zona, porque tenemos un cuello de botella ahí, ¿no? Importante, tenemos tres cuellos de botella importantes. No solamente es el sector del mundo, es el canal de Suez. O sea, es decir, viendo eso y cómo le afecta a los intereses del mundo, no solamente los nuestros, sino del mundo. Bueno, yo creo que el mundo tiene que decidir, antes de que Irán tenga la bomba nuclear, que la puede tener, la puede llegar a tener, de eso no hay duda. Y no sabemos si la tiene o no, pero que los analistas de inteligencia dicen que no, pero la podría tener. Entonces, creo que antes de que eso suceda, hay que dar un golpe en la mesa. Es decir, Irán nos tiene cogidos. En el estrecho del mundo nos tiene cogidos. En el Mar Rojo nos tiene cogidos. Tiene, pues yo he visto desde hace 10, 11 años, un barco fondeado, armado, mercante pero armado, con infantes de marina iraníes, que es probablemente uno de los que estén haciendo el targeting, ahora lo han movido al Golfo de Adén, pero lo mueven de vez en cuando, pero estaría apoyando con el tema del targeting y clasificando blancos para los ataques de los útiles. Es decir, Irán está, efectivamente, creo que es necesario sentarse y decir, bueno, esto lo tenemos que arreglar. Pero es difícil arreglarlo sin el concurso, y vuelvo otra vez, no hemos tenido nunca Rusia, pero es preferible no tenerla enfrente y ausente, a tener un general ruso en Shape, en la OTAN, en Bruselas, de observador. Creo que eso es un escenario mucho más deseable, que es el que teníamos antes. Entonces, y es más deseable tener, pues, un escenario de relaciones comerciales más o menos estables, ¿no? Que es lo que teníamos antes. Entonces, eso ha desaparecido. Efectivamente, la OTAN está en guerra en Ucrania. Efectivamente, porque estamos apoyando el esfuerzo bélico de una de las partes. Si tú estás apoyando el esfuerzo bélico de una de las partes, pues te convierces en un blanco legítimo, según el derecho internacional. Yo no voy a apoyar el esfuerzo bélico contra ti. Bueno, pero si tú apoyas el esfuerzo bélico de una de las dos partes, entonces tú estás o no estás. Porque esa es la cuestión, ¿no? Es decir, ahora no se le traen las fuerzas. Estás apoyando, pero no estás en guerra. Estás apoyando y se está apoyando decididamente. Pero, bueno. No, está apoyando, no. Es específico. Si se retura el apoyo, se acaba la guerra. Pero no es como decir que la Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron en guerra en Vietnam, ¿no? Porque la Unión Soviética apoya a un bando y Estados Unidos apoya a un otro. Y la apoya. Bueno, Estados Unidos incluso se metió en guerra. Eso ha sido siempre la socialidad. Darse patadas en los dos. No, pero entonces es como decir que Irán no tiene nada que ver con Israel, ¿no? O sea, pero ya si tú apoyas el esfuerzo bélico de mi enemigo, por ejemplo, tus barcos mercantes que estén en el esfuerzo bélico son blancos legítimos para mí. Eso es lo que dice el derecho internacional humanitario. Podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que dice. O sea, que dice, yo creo que si apoyamos el esfuerzo bélico de Ucrania de tal manera que si tú lo retiras, cae, bueno, podemos decir que no estamos en guerra, pero podemos decir que estamos involucrados en la guerra. Eso es indudable. Estamos apoyando a un marco, claro. Este escenario… Estamos de acuerdo. Bueno, pues… Estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero ahora es un tema de concepto que tampoco conviene. A ver, yo no puedo sentarme a ver contigo, a solucionar contigo problemas globales cuando estoy en un órgano que es vital para las resoluciones referentes a la paz y seguridad internacional. Y si no, no tienes un marco jurídico internacional para actuar, ¿por qué esa es la realidad? ¿Y por qué la OTAN ataca a Yugoslavia? No, no, perdona, no, perdona, es el mismo tema. No había una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Y por qué no había una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU? No había una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU porque Rusia la vetaría en cualquier momento. Entonces, ahora, si tú tú tienes un problema… Hombre, entonces, no tienes marco jurídico para internacional. Sí, sí, pero cuando ya está muy bien, pero ¿en la práctica para qué vale? No, no, en la teoría… No, no, vamos a ver, tenemos que tener un enfoque civilizado. Es decir, si tú vas a hacer… Si una fuerza multinacional va a atacar a un Estado del mundo, que sería este caso, o sea, va a hacer una acción correctiva, propóngase de dos formas. Lo haces porque haces una demostración de fuerza o lo haces con un marco jurídico detrás. Y el único marco jurídico que hay detrás, aparte del derecho a la defensa propia, que también está en el artículo 51 de la Carta, otra vez del mismo entorno jurídico, pues es una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que esté relacionada con la paz y seguridad internacional. Bueno, eso no es lo que lo diga yo. O sea, que me guste o no me guste, o que diga que para qué vale o para qué no vale, pero esa es la que hay. Sí, yo no digo que exista eso, pero que no estoy de acuerdo con muchas de esas resoluciones, porque a mí me parece que son irreales o no aplicables a las grandes potencias, no aplicables a las grandes potencias, no aplicables a Estados Unidos, no aplicables a Rusia, ni a China, a Francia. Claro, claro. Es que de eso estamos hablando, claro. Es que de eso estamos hablando, Héctor. Si yo no creo que estemos en desacuerdo tú y yo, lo que pasa es que estamos hablando de eso, pero es lo único que tiene. Estamos hablando de que los Estados que tienen capacidad de Héctor están enfrentados por conflictos armados en otras latitudes, lo cual esto demuestra la globalización del asunto. Y esto lo hemos estado hablando muchas veces. Es decir, yo creo que la política de accidente con respecto a Rusia ha estado equivocada siempre. Eso quiere decir que nos tenemos que arrodillar. No, no quiere decir que nos tenemos que arrodillar, pero yo viro los intereses de mi país y digo, a ver, ¿cuáles son los intereses de mi país? ¿Dónde está Crimea? Pues, te doy un ejemplo. Entonces, eso está en… Crimea está en los intereses del derecho internacional. Es el que tú dices que no vale para nada. Pero es que Crimea, podemos decir que está mal invadida porque lo dice la ONU. Nada más. O sea, nada más, porque el derecho consuetidinario puede decir lo que quieras. Pero podemos decir que no nos gusta y que eso es ilegal simplemente porque lo dice la ONU. No espero que le diga otra cosa. Entonces, dicen, bueno, lo demás son opiniones, lo que me gusta o que no me gusta. No, no, yo voy a los hechos. Digo, Crimea, bueno, no puede gustar más, no puede gustar menos que Rusia la invadiera. De acuerdo, hay una resolución o cinco o las que sean que diga, oye, esto es ilegal. Ok, ¿de qué vale eso? El hecho es que Crimea está invadida. ¿Por qué? Porque al final la política es un juego de fuerza y la política exterior es donde más se demuestra ese juego de fuerza. Evidentemente hay unos límites, siempre hay un pequeño límite moral, aunque se diga eso de que en la guerra vale todo. Es decir, también depende del ámbito cultural, todo eso influye, ¿no? Pero es un juego de fuerza y si no hay una fuerza que se oponga frontalmente a, en este caso, a la invasión de Crimea, que la invasión no se podría haber evitado porque se hizo de la noche al día, se le podría haber echado directamente con un ataque, y en ese caso eso lo podría haber hecho Estados Unidos, se podría haber liado la mundial o con una guerra atómica, pero quiero decir, lo único que podía haber forzado a Rusia que saliera de Crimea es un enemigo enfrente que tuviera al menos la misma fuerza o más que lo obligara a irse. A ver, el ejemplo de Crimea lo he puesto porque no podemos negar que... Es sabido que no hay un gobierno mundial, ¿vale? Y no hay un parlamento mundial, pero eso no es necesario que lo digamos aquí. Sí, eso es así, ¿no? Y he sabido, pues, que, bueno, porque el Consejo de Seguridad de la ONU funciona como funciona y la Asamblea General funciona como funciona, y luego está el tema fiduciario, y luego hay más, y luego está el programa mundial de alimentos, y luego hay, pues, todo esto, ¿no? Pero la Corte Internacional de Justicia, pues, todo esto. Pero la cuestión es que si hay algún marco jurídico que pueda apoyar, si lo hay, viene de ahí. Que nos guste, que no nos guste, que es injusto, porque las potencias con Beto no van a apoyar algo... Pero la cuestión mía que yo planteo es, el conflicto en Ucrania afecta negativamente a la situación en Oriente Medio, que de por sí es muy complicada. O sea, es decir, de por sí es muy complicada. Entonces, si de por sí es muy complicada, y además, creo que eso es una falta de visión y una falta de liderazgo de las grandes potencias en el mundo. O sea, no lo han visto. No lo han visto pensando en otra cosa, en debilitar a Rusia. Eso es mi opinión. Hay cosas que no dependen de uno. Antes han dicho... Antes había un general ruso de observador en la OTAN, en Bruselas. Antes había un comercio, bueno, pues más o menos seguro, ¿de acuerdo? Pero esas cosas no dependen de uno. Es decir, dependen de algunos actores, pero no de todos los actores, en este caso concreto. Bueno, no dependen de uno, sí. ¿El cambio de venta de España? No depende de España, no depende de Portugal, no depende de Francia, no depende de la Unión Europea. No, 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 por mediar un poco... Hay por, pero mi opinión sí depende de eso. Es decir, mi análisis y mi opinión dependen de eso. Es decir, yo soy crítico con la postura de la Unión Europea, de España, sabiendo... Porque soy crítico con la postura de la Unión Europea y, además, sabiendo que la postura de la Unión Europea en materia exterior se basa en la unanimidad de los Estados miembros, porque no hay una política exterior decidida desde Bruselas. Hay alguien que hace mucho ruido, que es Borrell, ¿no? Porque está ahí y es bruselense, como todos los que se van allí. Pero, o sea, es decir, mi opinión es esa. Entonces, que no depende de mí. Sí, hombre, sí, podría depender... Desde luego, si yo hubiera podido, si dependiera de mí, pues no habría apoyado las sanciones iniciales, no habría apoyado la revuelta en Ucrania. No habría hecho todo esto, pero es que no lo estamos diciendo ahora, lo estamos diciendo cuando sucedió. O sea, que es que no... Siempre hemos dicho lo mismo. Hay algunos que siempre hemos dicho lo mismo. Entonces, ahora, no hay... Si vemos una matriz con un montón de filas y columnas, y decimos, a ver, elementos contrarios o una composición vectorial. Digo, esos vectores que son de fuerza que van para acá y que van para allá. En Oriente Medio, la composición vectorial es distinta, entre otras cosas, por esos hechos. Eso es lo que pienso yo, porque ahora tenemos... Pues tenemos una alianza de Rusia con Irán, seguro. Estaba de la forma, la alianza, ¿eh? La alianza de Irán y Rusia viene de tiempo. Sí, claro, la alianza estaba de antes, pero no estaba de igual, antes del 2014. O sea, a Rusia nunca le ha interesado que Irán tenga una bomba nuclear. No, no creo que le interese ahora tampoco. No creo que le interese ahora. Bueno, a ver, ¿cómo crees tú que puede llegar una bomba nuclear ahora más rápidamente a Irán? Pues como llegó a Pakistán, con un ingeniero que estaba afuera, que llegó allí... Pero Irán lleva muchos años con esto, quizá tenga conocimientos de algún científico ruso, pero dudo mucho que el régimen ruso, que no es el régimen de Putin, que otra cosa no, pero tonto no es. No, no lo sabemos. Yo no me atrevo a pensar que, a decir, ahora, después de años que dejé el estudio muy concentrado en materia de enriquecimiento de uranio, las centrifugadoras de Irán, que lo traté, pero, bueno, evidentemente, ha seguido, ha seguido trabajando en ello. O sea, que no es Irán... A Irán hay que pararle los pies. Hay que pararle los pies. Entonces, para pararle los pies, la situación está más difícil ahora, pues, que hace 10 años. 12 años, diría yo. O sea, que está más difícil. También, por lo que comentábamos antes, o sea, declarar un grupo terrorista, una parte del ejército iraní... No sé. Tampoco es una especie de... Tampoco es una parte, es una especie de organización diferente. Y creo que era Bélgica quien apoyaba incluir a la Guardia Revolucionaria los países terroristas. Más que una parte del ejército iraní, es una parte del régimen iraní. Porque están diferenciados. Está el ejército oficial, formal, tradicional iraní, ¿no? Que tiene su tradición que defiende de los últimos shows de Persia. Pero tiene la Guardia Revolucionaria, que es una parte integral del régimen. O declarar terrorista al régimen, que yo no estoy diciendo que está contemplada la ley internacional, declarar terrorista al Estado, cuenta que me parece un poco... Bueno, en fin. No, pero eso no está muy bien. ¿Cómo decirlo? No tiene sentido. Esto lo estamos viendo en las declaraciones y la categorización de las acciones de la Guardia Revolucionaria. Lo estamos viendo todos los días, los estamos trabajando en seguridad marítima. Es decir, cuando un barco... Cuando arrestan a un barco, que en términos marítimos se dice que se le divierte, ¿vale? Se le divierte a un puerto propio, ¿vale? Para inspección. Algunas agencias, como UKMTO, lo digo en inglés, ¿no? Es una agencia británica, ¿no? Que funciona internacionalmente reconocida en el Índico y en el Pérsico, y también tiene la correspondiente en África Occidenta. ¿Cómo categoriza el evento? Como piratería, como secuestro. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué categoriza eso siendo un actor estatal, uno? Y dos, una agencia del actor estatal. Sea del régimen, sea del ejército, es una agencia, ¿vale? Y hace funciones de guardia costera. Entonces, esto lo estamos viendo todos los días. O sea, yo he estado en una reunión, y esto lo digo... Yo he estado en una reunión en la Cámara de Navegación Británica, donde poco menos que se nos obligó a dar nuestra opinión para cambiar el nombre al Golfo Pérsico. O sea, es decir... Ah, bueno, claro. Y para ponerlo aquí... Para los países árabes llevan años con... De hecho, no sé si os lo habéis fijado, que llevamos los últimos diez años que se nombra el Golfo. En este caso. No, no, pero... Pero no, no era el Golfo solo. Le querían poner el Golfo de Arabia, o... En fin, era... El nombre de Árabe, el Golfo Arábico, claro. El nombre árabe que le dan al Golfo. Sí, entonces, ya, pero... Pero ya, pero vamos a ver. No es una cuestión. Es una cuestión de ponerlo en cartografía. O sea, que no es... Es una cuestión. Entonces, yo apelé a la publicación especial del Buró Internacional de Hidrografía, que no sé si recuerdo... No sé si es la 51, no recuerdo. Que es donde... Porque las denominaciones de los ámbitos geográficos algunas veces son complicadas. No hace falta irse a Istambul y los estrechos turcos y todo esto, ¿no? Que siempre hay mucha controversia, ¿no? Por ejemplo, pues el Golfo de Guinea, pues es desde el Cabo López al Cabo Palma. Sin embargo, se tiene una idea del Golfo de Guinea, que se voy a llamar... Que es desde Cabo Verde hasta Angola. O sea, que este tipo de cuestiones, de llamarle a los ámbitos geográficos de una manera u otra, pues siempre hay cierta controversia. Pero ahí había una finalidad, una intencionalidad política. Es decir, la categorización de las acciones de la Guardia Revolucionaria, que se catalogan como si fueran actores no estatales. El cambio de denominación al ámbito geográfico. O la imposición, digamos, o decir, no, esto se va a llamar así y va a estar... No, yo levanté la mano, que yo estaba en representación de una entidad y tal, y dije, no, yo no voto por eso, ¿no? Porque no he venido aquí a eso. Pero sí que, en cierto modo, se me forjó un poco a... Me sentí un poco animado a eso, para que aparezcan cartas británicas de seguridad marítima, no de navegación, pues el Golfo Pérsico con otro nombre. Y entonces dice, no, es que la Unión Europea estaba presente y dijo que sí. O sea, es decir, esto es la cuestión. O sea, que esto ya lo estamos viendo. Estamos viendo... Ahora, declarar terrorista a un grupo... Bueno, esto me recuerda al programa reciente, ¿no? La definición de terrorismo en el Código Penal... Tiene otro nombre, Código General Penal, el Código Penal, para que nos entendamos de Ecuador. O sea, la definición de terrorismo incluye como parte esencial a las organizaciones que hayan sido declaradas grupos terroristas para entidades internacionales. Es decir, el tema este... Ahora tienen un problema grande con esto, porque le están llamando terroristas a las bandas de criminales y a ver cómo metes tú eso en el Código Penal. Pero, quiero decir, que de cada internalista a la Guardia Revolucionaria, pues eso es un poco un brindis al sol, ¿no? Sí, por supuesto. Porque no estás aplicando un marco jurídico para hacer un ataque sobre la Guardia Revolucionaria, que es al fin y al cabo lo que creo yo que es que habría que dar un golpe en la mesa. Es decir, no, esto se acaba, ¿no? Yo quería, que estamos ya al borde de la hora, quería un par de temas que se habían quedado en el tintero. Uno es, supongo que hay editor, es el famoso armamento que dicen que van a utilizar tanto Israel como Irán, un arma desconocida, ¿no? Decía Irán que iba a lanzar sobre Israel. Me refiero a, bueno, pues a las armas que están saliendo en los medios generalistas ahora, como es el famoso misil, como era, ultrasonico, hipersónico, que no sé si eso es ciencia ficción, si existe o no existe, quién lo tiene. Y luego, pues la bomba esta electromagnética que no le hace nada al señor que va paseando por la calle pero que desconecta al parecer o puede hacer desconectar todo y volver a un país en cinco minutos a la edad media, vamos. Que no puedas ni enchufar la Philips para afeitarte. Lo primero de todo, y empezando por lo más trivial, bueno, que no es nada trivial, pero bueno, es una broma, si te vuelve a pasar eso, Fulgencio, lo de que quieren cambiar el golfo, tú dices, tapóricos, roes, no conscientes, desde su tumba. Bueno, yo no creo que vaya a estar ahí, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por el consejo, pero evidentemente a mí ya es raro que me pillen en esas, ¿no? Por otras cosas porque cuando vengo a algún sitio no he ido yo por mí, sino tienes que tener cuidado con lo que dices, ¿no? Sí, claro. Luego lo de los misiles, yo no soy un experto en temas de armamento ni mucho menos. Lo que sí que, bueno, escuchando y leyendo a otros, que en teoría sí que saben de esas cosas, en teoría el misil hipersónico como se concibe no lo tiene nadie todavía. Lo que sí que pasa es que hay Rusia, China, y no sé si irán, tienen misiles que en algunos tramos sí que llegan a una velocidad hipersónica que honestamente no sé cuál es esa velocidad. Pero bueno, no durante todo el trayecto tiene esa velocidad. Y luego lo de la bomba electromagnética, lo que en teoría hace es saturar las baterías y todos los elementos electrónicos en un radio. No sé exactamente en qué radio es. Yo no sé si se ha usado alguna vez. La teoría es esa, ¿no? Y es verdad que los titulares, pues bueno, a muchos periodistas les gusta mucho esto, ¿no? De volverán a la Edad Media, igual que cuando, no sé, el secretario de Estado del momento, creo que en 1991, con la guerra de Irak, la primera guerra de Irak, dijo vamos a dejar a Irak en la Edad Media. No sé por qué a ciertas personas les gusta mucho eso de la Edad Media, sin saber volver a la Edad Media. No, 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 no. No es cierto. Bueno, bueno. No, los arrasaron, pero no, no. Luego las sanciones también influyeron muchísimo. Las sanciones a Irak, la afectaron a los mundos. Mucho más que a Irán, ¿no? Porque las sanciones que se han puesto a Irán, la verdad es que las ha ido solventando también porque ha tenido aliados como China, todo el rato que China no le hemos hablado, pero es un aliado de Irán muy fuerte. Eso es el último tema porque... Y entonces, en teoría, esa bomba pues sí que inutilizaría todos los aparatos electrónicos en un radio. No sé qué radio exactamente, no sé cuántas bombas harían falta exactamente lanzar en Irán para dejarla, entre comillas, en el siglo XIX, vamos a decir, ¿no? Sin electricidad. Irán es muy grande. Es un país muy, muy grande. Hoy he visto en las noticias que se ha incrementado de nuevo la dureza y he visto unas imágenes, ¿no? De la policía de la moral se han vuelto a endurecer la norma con la cuestión del velo y demás, ¿no? Se ve a un guardia sin ningún pudor pues acorreando a una mujer porque no lleva correctamente el velo. También, si hay algo que le puede dar prestigio a un gobierno y aquí en Irán sí hay oposición porque es grande, es muy diferente, si hay algo que le puede dar también cohesión y apoyo a un gobierno es una guerra. No sé si hay algo de política interna también en el... de política interna iraní en el asunto de Israel, ¿no? Eso pasó, fíjate, la guerra de Irak-Irán una de las razones por la que Saddam Hussein decide atacar Irán es porque la revolución islámica acababa de establecerse en el poder y tenía muchísima posición y decía, bueno, pues como están débil internamente y está todo el mundo aparentemente en contra de Irán pues era una victoria fácil lo que todo el mundo piensa cuando inicia la guerra no es una victoria fácil pero fue todo lo contrario y de hecho es que lo hemos visto una y otra vez cuando atacas a un país normalmente ese país hace piña aunque haya posición interna a lo mejor luego ya cuando se establece la paz esa posición se sale a la luz o se manifiesta, ¿no? de forma más clara y probablemente sí probablemente esté dando... pero bueno, como han dicho Irán es un país muy complejo Irán es un país muy complejo ningún régimen es monolítico nunca ha existido un régimen monolítico en la historia no existe ni no va a existir jamás pero en el caso concreto de Irán además es un país muy complejo y no es solo... bueno, ya hemos hablado varias veces de este país pero no hay una homogeneidad de ultras, musulmanes, chillíes que, bueno que quieren eliminar Israel y todo esto y antes de, por lo menos de este ataque sí que había lo que siempre se ha llamado una línea más moderada con Occidente y una línea más dura la línea más moderada que quiere pactar y beneficiarse de unas relaciones buenas con Occidente y otra que no y bueno, pues ya para terminar China que lo había dejado para el final Fulgencio y Aitor ¿cuál es el papel que está jugando China o si le... tanto en el conflicto de Ucrania porque es aliado de Rusia pero también aquí en el conflicto árabe-israelí ¿qué interés le puede interesar a China este conflicto? yo creo que a China no le interesa ningún conflicto lo que le interesa es vender pero... bueno, efectivamente es que tratar de analizar China desde el patrón nuestro sí, perdona Fulgencio puedes echar un pelín más para atrás es que tapas la luz y no se te ve bien la cara ahora ahora bueno yo creo que analizar China desde una perspectiva de tanto los marcos de referencia teóricos occidentales como nuestro patrón típico pues es no no es correcto del todo o sea hay que observar cuál es el papel de China en la guerra de Ucrania o sea China no se lleva mal con nadie allí China se va a confeder China con Irán abiertamente yo creo que no va a llegar allí va a coger va a coger una de las teorías desarrolladas por occidentales que se la sabe muy bien y la va a decir va a hablar de la interdependencia compleja va a hablar de algo que nosotros entendemos muy bien y que sabemos de qué está hablando pero que no refleja realmente la política exterior china que es propia y que tiene sus propios marcos de referencia eso va a pasar con Irán China no está interesada en que la gente entre en conflicto pero si entra lo que está interesada es que a ellos no les afecte entonces siempre se van a mantener desde un punto desde un punto de un observador genital en el que pues va a tratar de llevarse bien lo mejor posible con todos se nos ha olvidado aquel plan de paz para Ucrania pues aquello fue magnífico pues cogieron los libros que se los sabe muy bien sobre resolución pacífica de conflictos y negociación y te cogen y te hacen un juego de medidas que es estándar bueno pues nada ahí lo tiene usted los chinos intentando mediar en la paz en el mundo que por otra parte la ven desde otro punto de vista y la ven del mundo desde una perspectiva totalmente diferente entonces yo creo que esto no va a ser no va a ser distinto cuando se produzca una respuesta al ataque iraní evidentemente pues Irán convocarán el Consejo de Seguridad de la ONU intentarán hacer un llamamiento a la paz y a la seguridad internacional todo pero alguien vea infantería china en Irán estoy poniendo un ejemplo extremo o armamento chino en Irán no no lo veo yo francamente no lo veo eso así o sea que China va a tratar de llevarse bien con todo el mundo que es lo que intenta hacer desde hay que recordarlo desde que bueno pues Estados Unidos despertó al gigante para contra la Unión Soviética entonces desde ese momento hasta hoy China está haciendo una política exterior que siempre es la misma o sea que es que no ha cambiado en fin hay que agradecérselo aquí sin querer que en paz descanse o no descanse pero sobre todo desde mi perspectiva como español y bueno pues eso es lo que vemos con China es decir no podemos aventurarnos a hacer un análisis de potenciales respuestas de China implicándose en un conflicto en Irán como no se ha implicado en el conflicto de Ucrania más allá de hablar mucho con Putin y hablar con todo el mundo que es lo que hacen hay que recordar que habló hasta con Pedro Sánchez en Pekín sobre esta propuesta de paz para Ucrania que se nos ha olvidado ya recordemos que bueno China ha ganado mucho peso en la región últimamente y fue el actor que digamos más o menos acercó postura más o menos acercó postura entre Arabia Saudí y Irán sin que eso sin que eso signifique el restablecimiento de unas buenas relaciones porque esas buenas relaciones no existen pero el intercambio de embajadas que se habían ido los embajadores bueno el de Irán de Arabia Saudí y viceversa y que se va intentando jugar un papel porque China es aliado al final hay de todo es aliado un aliado muy fuerte de Arabia Saudí sobre todo ahora que Arabia Saudí está haciendo un giro anti estadounidense no sé si anti estadounidense o anti Biden pero bueno y con Irán mantiene una una alianza muy tradicional yo creo que el mayor papel que juega China no es que lo estés jugando ahora sino que lo llevas jugando muchos años es que en el momento en que tú intentas o le pones una serie de sanciones a un país que es aliado de China que es la fábrica del mundo pues bueno pues igual las sanciones no son tan efectivas como uno esperaría las sanciones las sanciones a China pasan por el Nial Shoring que es lo que se es la tendencia actual pero bueno que quizás sea cíclica en la historia conocida del mundo las sanciones a China pasan por relocalizar los polos de producción me refiero a tus sanciones a Irán o sanciones a Rusia y se ha liado de China Ah, vale Ah, vale Ah, vale Porque, hombre China se va a ver perjudicada en algunas materias ¿no? Por ejemplo México pues de rebote pues está resultando beneficiada con el Nial Shoring porque Estados Unidos está cambiando su 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 maquinaria de suministro a algo más cercano pero bueno me ha sorprendido mucho ver como la penetración de China de primera mano ¿no? en Ecuador por ejemplo ¿no? Hay una cámara de comercio internacional chino-ecuatoriana muy potente con mucha gente metida grandes exportadores sí efectivamente hay y eso también tiene sus consecuencias sobre nosotros Sí, sí China está está presente en y bueno pues está por arrebatarle la hegemonía a los Estados Unidos ese es su 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 objetivo supongo y si no ese como objetivo como tal ¿no? el sobrepasar los Estados Unidos sino por su propia dinámica si es un país que se lleva bien con todo el mundo pues o lo pretende o lo parece pues también es un actor significativo ¿no? a la hora de hacer propuestas de paz o de cualquier otro tipo a nivel internacional ¿no? a nivel global las ofertas de paz y el discurso chino a mí me gusta mucho analizarlo porque bueno yo he estado en eventos que he contribuido a organizar y de donde he tenido un chino entonces siempre he analizado el discurso del embajador chino y la verdad es que son discursos que están adaptados a la audiencia claramente porque no pertenecen al marco de referencia tradicional chino China es una civilización antiquísima es decir tienen sus propias filosofías sus propios marcos de referencia no es para ellos un problema adoptar un discurso que nosotros entendemos y que rápidamente interpretamos que los chinos se han hecho occidentales eso no es así y no va a ser nunca así no va a ser nunca así pensé como a Rafa cuando daba el discurso en inglés y teóricamente el mismo discurso en árabe eran completamente diferentes el tono era muy diferente las palabras eran diferentes y decían cosas diferentes cuando se dirigía a su público y cuando se dirigía al público internacional de todas formas China es un actor muy importante está en todas partes del mundo igual que Estados Unidos son las dos grandes potencias del mundo por tanto es normal pero sí que coincido también con Fulgencio en que no creo que tengo una involucración especialmente grande a la hora de tratar de llegar a la paz es decir lo que le puede interesar es que el mar rojo sus barcos puedan circular tranquilamente por el mar rojo y por el techo de Hormuz y mientras eso vaya bien os oye no hay problema bueno pues llevamos un poquito más de una hora y yo creo que aquí podemos poner un estupendo punto final la verdad es que ha sido un placer siempre disfruto un montón escuchando porque sabéis un montón y bueno y siempre aprende uno cosas una cosita de aquí una cosita de allá para mí es muy gratificante espero que para nuestros seguidores también lo haya sido y solo me queda decirles lo que les digo siempre que le den a esta cosa que llaman like que es el pulgarcito hacia arriba y que si no se han suscrito a nuestro canal que se suscriban que ya están tardando Aitor Céspedes muchísimas gracias buenas noches Fulgencio del Hierro un placer como siempre y a nuestros seguidores pues que nos vemos en el siguiente programa de Escenario Internacional Buenas noches desde Cádiz Buenas noches un placer Buenas noches Buenas noches